tanto a las personas que nos acompañan aquí en la modalidad presencial cara a cara, como a aquellas personas que nos están siguiendo a través del canal de streaming, de Conectándonos en la versión Ecuador. Antes de empezar, quisiera dar una breve introducción de qué se trata este evento. Gracias a la organización mundial Global Voices Online, se pudo hacer un evento que permite conectarse a aquellas personas que están desarrollando algunas habilidades en el ámbito de las tecnologías para poder poner sus voces en la web y que sean amplificadas. Este evento se hizo aproximadamente hace un año atrás en Bolivia, gracias a la organización de Global Voices Online, como he dicho, con el apoyo de la organización de la Fundación Ivox. Este año se hace en el Ecuador 2012, en Loja concretamente, y en la UTPL particularmente, con opciones de poder replicar ese evento más adelante, lo cual se está en algunas conversaciones. Dentro de este evento, hoy hemos preparado esta mesa redonda con algunos invitados que los voy a ir comentando ahora mismo. En primer lugar, contamos con Silvia Viñas, ella es la editora para Latinoamérica de Global Voices Online. Si bien Silvia es uruguaya, actualmente está radicando en Santiago de Chile y desde ahí gestiona todos los contenidos que se publican en el portal. También contamos con Cristian Espinosa, un conocido blogger muy enfocado en el ámbito de las TICs, quien está dando grandes espacios de capacitación a medios 1.0 y 2.0 también. Tenemos la fortuna de que Cristian también es un profesor invitado de UTPL. Y finalmente, María Cristina Martínez, una blogger también, referenciada en el ámbito nacional e internacional también, dado que ella es cofundadora del evento Día del Blog. Se escoge un día al año y se dedica a todo un espacio para poder potenciar la herramienta conocida como el blog. Bueno, con esta breve introducción, quiero explicarles cómo va a funcionar la mesa redonda. Vamos a tener una primera ronda de intervención de cada una de las personas que he presentado, de 10 minutos. En esos 10 minutos ellos expondrán, porque tenemos una temática del evento, que es cómo las nuevas voces están impactando en la comunicación digital. Esta temática será la central y cada una de estas personas que he presentado presentará su exposición durante 10 minutos. Luego de eso vamos a tener una segunda ronda de exposición también de 10 minutos, completando la primera hora hasta las 4 y media de la tarde. Y finalmente tendríamos un espacio de 30 minutos para preguntas, tanto de las personas que estamos presencialmente aquí, como todas las personas que nos están siguiendo por streaming. Quiero recordarles que la etiqueta, el hashtag del evento, es con SU, con de Conectándonos y SU de Ecuador, con SU. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, mi nombre es Carlos Correa, soy parte de UTPL. Y sin perder más tiempo, empezamos entonces con Silvia, de Global Voices Online. Por favor, adelante, bienvenida. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, como dijo Carlos, yo soy de Global Voices Online. Algunos de ustedes ya lo conocen porque lo introducimos hace un ratito, pero para los que no lo conocen, lo que hacemos en Global Voices Online es llevar las voces que están en Internet a una audiencia global. Entonces, somos una comunidad de unos 500 bloggers, traductores de todo el mundo, que trabajamos para traerles a ustedes, a los lectores, informes de blogs y medios ciudadanos. Y tenemos un énfasis especial en voces que no son escuchadas en los principales medios internacionales. Muchas personas están blogueando, haciendo podcasts, radios por Internet, usando Twitter y otros medios ciudadanos, pero a veces es difícil saber cuál de esa información deberíamos prestarle atención. Entonces, lo que hacemos en Global Voices es eso, tratar de ayudarles a ustedes a que sepan cuál es esa información valiosa que está en Internet al alcance de todo el mundo. Y por eso a nosotros nos interesa mucho este tema de las nuevas voces. Como les contaba antes, a los participantes de Conectándonos Ecuador, nos interesa mucho que sigan creciendo las voces en Internet, que no se mantenga en ciertas voces que siempre son las mismas, que siempre son ellos los que van a los mismos eventos, sino que haya voces nuevas. Y este encuentro es una oportunidad para conocer esas voces nuevas y para ayudar a esas voces nuevas a que conozcan cómo pueden compartir en Internet sus mensajes. Gracias a Internet, no necesitamos tener un vínculo a un medio para poder informar. Nosotros podemos hacerlo cualquier persona que sea valiente y sea un blog, puede comunicarse. Y eso es muy, muy valioso para nuestras comunidades, que no son muy representadas a nivel global. Eso sería por mi parte. Se lo paso a Cristian. Quisiera recordar que la cuenta de Silvia en Twitter era Silvia Vinas. No se puede poner en ñ, por eso es con n, Silvia Vinas. A continuación, Cristian Espinosa, cuya cuenta de Twitter es Cover Digital. Diez minutos también, por favor. Gracias. Bueno, yo quería compartir una experiencia que tuvimos justo el anterior año con una de las personas que tienen presentes aquí ustedes, que es Carlos de Galápagos, porque realmente fue uno de los casos en los cuales esas voces nuevas de las que estamos hablando logramos cumplir de alguna manera el objetivo de visibilizarlas. Todo empezó con un encuentro parecido como este, en el cual fuimos a Galápagos. Lo interesante fue que en ese encuentro no solamente nos reunimos periodistas, porque a veces que solamente se unen periodistas por un lado, las ONG por el otro y el gobierno por su lado, sino que juntamos a los tres grupos. Y la idea, en primera instancia, era justamente poder visualizar lo que pasa en las Galápagos. Ahora uno dice en Galápagos, la conexión, la gente que tiene que entrar en Galápagos, la penetración es un poco baja. Pero la idea era, por lo menos que la gente que utiliza en Galápagos y que tiene acceso a internet, que en este caso eran justamente los periodistas, puedan a través de herramientas como Twitter, en específico, conectar su realidad con el continente. Y justo pasó unos pocos días antes que hubo una alerta de tsunami, recuerdo, en las islas, y me acuerdo que lo estuve siguiendo todo el día, lo tuiteé todo el día, porque era terrible el no saber qué pasaba en las Galápagos y si el agua iba a llegar hasta dónde iba a llegar y si iba a afectarles. Y en las propias islas tuvieron problemas de comunicación, porque les enviaron a toda la gente hacia arriba y a las partes más altas y no había quien comunique abajo lo que pasaba ahí. De hecho, había gente que llamaba a Quito a preguntar qué pasaba en las islas. Entonces, con ese antecedente hicimos el taller y había gente de todas las edades, es decir, este también es un mito en este tema de conectarse, que a veces las nuevas generaciones son las que tienen más aptitudes. Ahí habíamos gente de 40, 50, 60, no había el tema de las generaciones y logramos empezar a través de un hashtag que se llama hoy Red Galápagos, empezar a conectarnos. Hoy lo interesante es que no solamente se logró, hicimos unas listas para que, primero, obviamente, pusimos a toda la gente en Twitter y enseñarles a utilizar cómo funciona esta herramienta para que aprendan a manejar el lenguaje, ¿no es cierto? Este es un nuevo lenguaje y hay que aprenderlo a manejar. Luego empezamos a buscar fuentes con las que deberíamos conectar. Entonces, por ejemplo, en Twitter tenemos posibilidades de conectar con los periodistas que normalmente están en Twitter, gente que tiene toma de decisión, hicimos listas de periodistas, listas de políticos, pero empezamos a conectar a estas nuevas voces con estas nuevas fuentes, de manera que lo que pasa en las Galápagos tengan un espacio donde la gente ya pueda, si es que pasa algo allá, ubicar dónde encuentra información. Y prácticamente se institucionalizó este hashtag que hoy se llama Red Galápagos. También hicimos un grupo interno parecido al que se está trabajando ahora en Facebook, que es como la comunicación interna, entonces, hacia afuera, Twitter, y en interno, un Facebook como para coordinación local, que es más bien de las cuestiones locales, y hacia afuera el Twitter. Entonces, realmente yo quedé muy… fue algo, digamos, que aterrizó, porque a veces uno hace este tipo de encuentros y al final vuelve a la casa y no pasa nada. Nosotros creo que si algo fue interesante de esta experiencia fue que aterrizó y luego la pude hacer en otras experiencias parecidas, hicimos con gobernaciones. Entonces, a los comunicadores de las gobernaciones, los reunimos en un lugar en Quito e hicimos el mismo proceso para conectar a los que representan a la provincia. Y luego hicimos algo también con los gestores de cultura, con los que representan a los comunicadores de la Casa de la Cultura, e igual creamos una red. Y luego lo que yo hice fue empezar a conectar esas redes con las otras. Entonces, yo les empecé a conectar a los de Galápagos con los de la gobernación, los de gobernación de la cultura, y empezamos a conectar entre redes. Entonces, y empezamos a conectar nuevas voces. Entonces, eso me parece importante en este tema. Creo que un problema que está pasando en el Twitter es que lamentablemente se está haciendo una especie de nueva clase social twitera, de la cual también ya no dejamos de salir. Entonces, eso creo que hay que tratar de rompernos. Si un problema siempre le reclamamos a los medios es que siempre manejaban la misma agenda. Es decir, siempre se reunían cada semana y entrevistaban a los mismos de siempre. Y creo que todavía pasa. Todas las semanas vemos que desfilan a los mismos de siempre. Inclusive en el papel, donde es un poco más diverso, siempre les entrevistan a los mismos. O sea, parecería que en el Ecuador no hay a quién más opinar. Y eso un poco varió a raíz de redes. Y ahí se ve la influencia que las redes tienen y cómo hay hashtags que influyen en los medios. Y ahora los medios se nutran de redes para tratar de amplificar esa agenda. Que me parece que se ha cumplido un primer paso. El problema es que ahora solo se están centrando en una suerte de nuevo círculo que supuestamente es lo único que influye. O sea, ¿por qué tienen que ser solo trending topics los que influyen? O ¿por qué tienen que ser solo gente que tenga muchos seguidores los que influyen como nuevas voces? ¿Por qué tienes que ser solo alguien que tenga muchos seguidores o que tenga una supuesta incidencia en el Twitter los que influyen? Entonces, yo creo que es hora de empezar también a romper estos nuevos círculos que en las redes también se están dando para dar lugar a estas nuevas voces. Y ahora, hay que saber también visualizar nuestro trabajo. Porque si estamos en las redes, pero no sabemos cómo visualizar lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, iniciativas como Global Voices están ahí para contar sus historias, pero si no logramos conectar con esta gente a través de estos nuevos lenguajes, pues tampoco vamos a avanzar mucho. De manera que es un círculo, no sé cuánto tiempo me queda. Cuatro minutos. Que tenemos que empezar a cerrar y a su vez a romper. Yo acabo de llegar de México y es increíble la influencia que está teniendo este grupo de universitarios a raíz del reclamo que están haciendo de que los medios están haciendo cobertura solamente de un candidato. Y la manera como ellos han logrado un grupo de universitarios ponerse como agenda de que no van a dejar estas elecciones que los medios impongan a un solo candidato como una agenda en su agenda de mediática. Y todo por redes. Y me recordó lo de Chile que también era un grupo de estudiantes y es como que esta nueva generación conectada tiene la ventaja de conectar también a los no conectados. O sea, la familia que no está conectada pero que les cuentan lo que está pasando. Y yo me vine asombrado de México, del poder que puede tener las nuevas voces cuando juntan fuerzas y a su vez de los problemas que se está viviendo a raíz de que también aparecen nuevas falsas voces. Los políticos están creando nuevas falsas voces como son estos bots como son estas cuentas falsas para tratar también de inflar la realidad de lo que pasa en las redes. Entonces también tenemos que aprender a distinguir quiénes son voces y quiénes no representan voces nuevas en las redes sino igual los respectivos intereses que cada grupo ahora a través de eso está manejando. Entonces ahí sale un video en el cual se ve que hay un grupo que se reúnen en un auditorio parecido como este y justo en el momento del debate se ponen de acuerdo todos para tuitear al mismo tiempo con un hashtag para tratar de ser trending topic a favor de un candidato. Y se veían, decían todos una, dos, tres y eran cientos de jóvenes con las computadoras listas para tuitear con ese hashtag para luego decir que fuera un trending topic a favor de un candidato. O sea, ahí empiezan a haber también esos juegos sucios que se veían en el 1.0 también en este nuevo terreno pero nosotros como ciudadanos tenemos que ser capaces de distinguir también eso y en estas elecciones que se vienen empezar a hacer una suerte de cazabotos y empezar a ponerlos al descubierto y no dejar que nos engañen y unir nuestras verdaderas la fuerza de estas verdaderas nuevas voces. Gracias, Cristian. A continuación, María Cristina Martínez, su cuenta en Twitter es arroba Cris M321. Diez minutos, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos. Bueno, yo creo que en este momento Internet, el acceso a las tecnologías nos está permitiendo estar en varios lugares a la vez. Muchos en estos momentos están tuiteando y están ahí para su comunidad están ahí conectados y también estamos acá. De hecho, yo mientras Cristian hablaba también tuiteaba, ¿no? Es decir, que esa ubicuidad, esa capacidad de estar en dos lados a la vez es lo que nos está permitiendo la tecnología. Pero más allá nos está generando espacios de participación que pueden proyectarnos al mundo. El nuevo parque está en Facebook y ahí se generan las conversaciones. Incluso Twitter es el nuevo lugar donde se gestiona el conocimiento, donde nos conectamos con gente de todo el mundo. Y así con todas las redes sociales. YouTube se ha convertido en el lugar de cine, en el lugar del concierto en vivo, por así decirlo. Entonces, estamos teniendo participación en estos nuevos entornos digitales que nos permiten alzar nuestras voces. En Ecuador, a principios de este año, según las estadísticas, superamos los 5 millones de usuarios conectados. Y lo importante, más allá de la conexión, es saber qué estamos haciendo con esas herramientas. Qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos participando. las estadísticas por ahí decían que se usa más para la comunicación. Pasa mucho en Ecuador por el tema de migración, ¿cierto? Nos comunicamos con nuestros familiares que están lejos, el tema de la información, el tema de la educación. Y, bueno, buscamos muchos objetivos por los cuales queremos conectarnos a Internet. Pero también lo importante es resaltar que nos convertamos en prosumidores, en productores y consumidores de la información. Que empezamos, que empecemos a usar todas esas tecnologías para proyectar lo que estamos haciendo cada uno con nuestros espacios, con nuestra familia, con nuestros proyectos, con nuestro centro educativo, etc. Creo que es importante también resaltar que en este entorno no existen fronteras. No es nada nuevo, pero es muy importante porque ahora los proyectos los podemos hacer de norte a sur, de este a oeste, y no hay ese tema de fronteras. La participación es mucho más global o, como hay un término que se llama, local. ¿No? Local y que se expande a lo global. Por otro lado, quisiera resaltar que en Ecuador también hay iniciativas de participación, hay una comunidad 2.0, la cual se llama Iguana Valley, la cuenta de Twitter es arroba Iguana Valley, si no me equivoco, donde la gente nos unimos, se gestionan eventos, les invito también a los eventos como los barcamps, que son espacios donde se dan desconferencias y donde todos nos acercamos un poco a la tecnología desde diferentes aspectos, en un aspecto más social, en un aspecto más técnico, es decir, que hay iniciativas que nos están conectando. También es importante resaltar que estos organismos, estas comunidades 2.0 se sostienen sobre la red, nos conectamos de ciudad a ciudad sobre la red. Es como el tema de Global Voices también, que es una organización que trabaja a través de la red, no hay un espacio físico. Entonces, estos son los nuevos entornos participativos. Por otro lado, quería resaltar también el proyecto para el que trabajo, para el que soy cofundadora, diadelblog.com, que es un evento que se celebra año a año en, bueno, por el día del blog, que es el 31 de agosto. Esta iniciativa en realidad nació en Estados Unidos con el blog Day y Niro Firg, que era un bloguero, su objetivo era dar a conocer nuevas voces. Porque, claro, había una, digamos, un círculo de blogueros que eran conocidos y había mucha gente que estaba aportando, pero que no era tan conocida. Entonces, la idea era durante ese día compartir cinco blogs y también reportar a las personas a las cuales se recomendaba en este post de cinco blogs recomendados. Pero, esto era una iniciativa que surgía, como les decía, de Estados Unidos y todo el conocimiento o la gran parte del conocimiento de los blogs eran en inglés, ¿no? Normal el entorno. Entonces, viendo esa necesidad de que tuviéramos un espacio más hispanoamericano, se creó Día del Blog punto com. Bueno, gracias al apoyo de dos grandes amigos que realmente colaboraron con esta idea y logramos conectar a gente de toda hispanoamérica. ¿Cómo? Mediante un evento virtual que lo que intenta es compartir información y conocimiento en torno a la web social, a internet, la web social, los blogs, para aportar a la alfabetización digital de todos los hispanohablantes, ¿no? Es decir, que sepamos realmente qué hacer en los diferentes entornos, por ejemplo, empresa e internet, comunicación e internet, periodismo y comunicación digital y así. Entonces, una iniciativa que empezó hace ya cinco años, este va a ser el quinto año, empezó simplemente desde tres puntos geográficos, Argentina, España y Ecuador y realmente se volvió una iniciativa global, bueno, a nivel hispanoamérica y lo que hicimos es para los años siguientes conectar a diez mil personas en tiempo real para asistir a los diferentes eventos de día del blog. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los entornos de participación, los entornos para generar proyectos, tenemos muchas más opciones. El crowdsourcing, que es el hecho de trabajar con diferentes recursos, nos ayuda también a conectar gente de diferentes países y o de diferentes incluso multidisciplinas y lograr trabajar en un proyecto colaborativo que luego se proyecta mundialmente. Bueno, esta y otras iniciativas son importantes para abrir estos espacios, para realmente dar espacios a estas nuevas voces, porque, como sabemos, los medios tradicionales, aunque ahora ya están integrados a internet, ya cada día más usan, todos tienen en este momento Twitter, por ejemplo, pero realmente hace dos o tres años no estaban en ese entorno, o no todos estaban en ese entorno. Entonces, los medios se han dado cuenta que estos nuevos espacios están generando conversaciones y están generando no solo conversaciones, sino que están haciendo que la gente se mueva, está movilizando personas. Entonces, desde ese punto de vista, empoderarse con herramientas digitales nos ayuda a proyectarnos con el mundo. Eso y, bueno. Gracias, María Cristina. Antes de pasar a la segunda ronda, un breve resumen de lo que la gente está comentando en las redes sociales, tanto las que están presentes aquí como las que nos están siguiendo por streaming. Se ha hecho un resumen, un buen ejemplo de lo que se ha hecho en Galápagos, también hay gente que le gustaría tener un poco más de conocimiento en el ámbito de Global Voices. También se ha pedido brevemente que se hable sobre el día del blog, así como temáticas globales para que ahora que les toca la segunda ronda puedan poder ahondar. Y también, a nivel global, se está pidiendo en las redes sociales de que pudiera verse algún tipo de impacto positivo en el entorno de la persona. recordemos que cada uno de nosotros somos un medio en el ámbito de las tecnologías de las redes sociales. Entonces, cómo este medio, cómo esta persona puede ayudar a un impacto positivo para el desarrollo de su entorno. Les pediría, dentro de lo posible, con la flexibilidad, poderse centrar también en esta temática. En esta segunda ronda tendríamos diez minutos adicionales y recuerden, arrancamos luego de esto con las preguntas de ustedes físicamente y las personas que nos están siguiendo por streaming lo pueden hacer usando el tag o la etiqueta, les vuelvo a recordar, CON de conectados, CON SU Ecuador, CON SU para las personas que están por streaming, estaremos muy atentos a ver cómo respondemos sus inquietudes. Silvia, por favor. Ok, yo quiero hablar de dos grupos de personas, de voces que hemos estado tratando de cubrir en Global Voices ya que nos hemos dado cuenta que los medios tradicionales no las cubren. Primero es la voz indígena. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chile, que los medios donde yo vivo, los medios tradicionales cuando hablan de los mapuche que son los indígenas, casi siempre es para hablar de disturbios que hubo, de violencia, de problemas por un conflicto territorial que hay en el sur. pero sabemos que hay muchísimas otras cosas que están pasando en este territorio y muchas veces estos medios tradicionales no están mostrando la voz de los mapuche. Por suerte, los mapuche han creado varias páginas de internet en donde ellos mismos están reportando sobre lo que está pasando en sus comunidades. una de ellas se llama Mapu Express, mapuexpress.net y, por ejemplo, les voy a leer el título de un artículo de hoy, se llama Megaminería en Puel Mapu, los niños de Esquel entre el veneno y el futuro. Entonces, básicamente, están hablando de cómo la megaminería afectaría a los niños de esta comunidad mapuche, algo que en los medios tradicionales no vamos a encontrar. Entonces, en Global Voices tratamos de amplificar estas voces haciendo artículos sobre estas comunidades. Cuando fue el terremoto en Chile, por ejemplo, yo había empezado a escribir para Global Voices, Eddie Ávila, que está a cargo de este evento, era mi editor, y yo encontré que en estas páginas los mapuche estaban hablando de cómo el terremoto los había afectado a ellos, en sus comunidades, ya que a veces viven en comunidades que no tienen las mismas comodidades que tienen, por ejemplo, Santiago u otras ciudades grandes de Chile. Entonces, decidí escribir un artículo basado en los reportes que los mapuche estaban poniendo en Internet, sobre todo en estas páginas. Y ese artículo fue muy importante. la BBC de Londres lo vio y le hizo eco en un artículo de ellos sobre el mismo tema. Entonces, vemos cómo en Global Voices lo que tratamos de hacer es tomar estas voces, llevarlas a esta audiencia internacional para que el resto del mundo pueda saber lo que está pasando en estas comunidades que a veces no están muy representadas. y tenemos una página de cobertura especial sobre derechos indígenas en la que enlazamos a varias de estas páginas que están informando sobre este tema y tratamos de darle cobertura lo más constante posible a estos temas. Esos son temas que nos interesan bastante porque sabemos que hay mucha información que no está llegando al público. Y las segundas voces son las de las mujeres. Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana un poco o bastante dependiendo del país dependiendo de nuestra situación machista en el que la mujer no ha tenido un espacio donde expresarse. Ahora gracias a internet las mujeres tienen ese espacio. Las mujeres pueden abrir su blog y pueden ahí expresar expresarse sobre diferentes temas. Hay una comunidad de mujeres blogueras que se llama Mujeres Construyendo que creó una mexicana que yo pude entrevistar para Global Voices y ella lo que me contaba era que ella se daba cuenta que en inglés había bastantes blogs de mujeres de varios temas pero en español no. entonces ella trata de empoderar a las mujeres para que tengan la valentía de crear blogs de crear un espacio en internet donde ellas se puedan comunicar. Obviamente esto ha traído consecuencias hay personas que no le gusta que las mujeres nos expresemos en internet y atacan de diversas maneras con críticas con críticas a veces con temas de ciberseguridad hackeos etcétera y hay varias iniciativas que están tratando de ayudar a las mujeres que nos expresamos en internet para que no tengamos esos problemas y que podamos hacerlo libremente igual que cualquier otra persona entonces solo quería resaltar esas esas dos voces que son muy importantes y creo que son un gran ejemplo de como los medios sociales como internet logran llevar estas voces a todo el mundo no solo a nuestra comunidad a nuestro país sino regional e internacionalmente gracias Silvia seguimos con Cristian Espinosa diez minutos por favor ok bueno en el en el camino veníamos conversando con algunos colegas en el camino de Cuenca acá a Loja de de la necesidad que tienen de tratar de que estos proyectos puedan aterrizar y que esas tecnologías no queden como que fuera del alcance no es cierto entonces es interesante conversar con Rolando estábamos conversando del proyecto que ellos tienen de economía solidaria ahí en en Ibarra no y ah bueno es de todo el Ecuador pero específicamente la está allá y yo recordé el caso de de por ejemplo de de Radio Huamote donde hace unos ocho años ya fui a hacer una capacidad una un reportaje en realidad fui a hacer un reportaje porque era la primera comunidad wifi indígena es decir ellos lograron llevar a través de antenas antenas y antenas wifi a la comunidad de Huamote me acuerdo que en algunas zonas incluso no tenían luz pero en otras tenían wifi específicamente en las escuelas y cuando yo llegué me acuerdo que celulares muchos tenían mejores celulares que el que yo llevaba así que me daba vergüenza que ahí sacara mi celular creo que de ahí me especialicé en periodismo móvil no verdad que estaban muy conectados y eso me asombró también o sea el que menos tenía un teléfono celular y justamente el tema móvil ha sido una de mis grandes inquietudes en las cuales en los cursos que he logrado hacer con algunos grupos la mayoría se siente un poco tal vez relegada cuando hablamos de estos aparatejos sofisticados que ahora además parecen sofisticados porque acuérdense que todos tuvimos alguna vez un teléfono que soñamos tener y después lo tuvimos y lo botamos es decir que o sea al final todos terminamos con estos aparatos que siempre quisimos tener y después al final estamos regalándonos a los hijos y ya ese Nokia que ya no usamos le estamos regalando a nuestros hijos a la final siempre vamos a acceder y por ejemplo hay cuando yo doy estas clases me gusta sobre todo cuando los que no tienen teléfonos smartphones les enseño que pueden tener herramientas que les permita publicar desde teléfonos que no necesariamente sean estos teléfonos inteligentes y por ejemplo una de esas es para empezar el SMS que hay hoy mecanismos que nos permitirían a todos los que estamos aquí ¿cuántos de aquí tienen internet móvil? alzan la mano por favor creo que la más la quinta parte ¿cuántos tienen cuenta de Twitter? de los que están aquí bueno ese es un poco más grande falta un poco ¿y Facebook? entonces casi todos tienen Facebook bueno que siempre pasa eso 9 de cada 10 tienen Facebook esas son las estadísticas de Ecuador inclusive 9 de cada 10 tienen Facebook en Ecuador de los que tienen internet de Twitter más o menos son unos 5 y de móvil exactamente estamos como en el 2 pero celulares por ejemplo hay 8 o 9 inclusive ya 100% muchas zonas inclusive hay gente que tiene más de un celular todos tenemos acceso a mensajes de texto y hay herramientas que nos permiten yo les he enseñado algunas herramientas que a través de un mensaje de texto pueden publicar en Twitter pero por ejemplo republicar en Facebook y crear a su vez que ese mensaje de texto se vaya a un blog y se publique de hecho me pasó en el viaje que me quedé sin internet y necesitaba publicar algo entonces yo tengo inclusive mi teléfono programado para poder publicar con mensajes de texto porque uno nunca sabe cuándo tiene una emergencia en el caso de terremotos en el caso de estas emergencias normalmente los desemencios son los últimos que se caen entonces hasta por uno por por protección propia debería tener conectados mensajes de SMS pero yo pienso en comunidades alejadas donde los periodistas cuando van y hacen entrevistas deberían dejarles configuradas esas fuentes en sus teléfonos celulares la manera de que publiquen con mensajes de texto para poder hacer seguimiento de lo que pasa ahí nada más bastaría con dejar un teléfono en esa comunidad que tenga mensajes de texto abierto y que quede configurado y decirles miren si usted tiene un problema mande un mensaje a este número que le tengo guardado que se va a publicar en una página que yo tengo fíjense cómo podríamos ampliar las voces en África es increíble el desarrollo que tienen en muchos países de África a través de mensajes de texto y todo es a través de mensajes de texto entonces eso me parece que es un tema que todavía está como que hablamos de dar voz de voces nuevas y hoy un mensaje de texto se puede colocar a Twitter a Facebook y hasta un blog donde podríamos ver lo que pasa en diferentes comunidades entonces y luego el mail igual uno puede publicar por mail hay veces que dicen no es que yo no tengo una aplicación para publicar no me sirve pues hay maneras de publicar solo por mail en Cuba por ejemplo donde hay censura se publica por email es decir uno nunca accede a Twitter ni a Facebook pero si lo envía por mail se publica fíjense como uno inclusive en casos de bloqueo podría publicar mandando un simple mail a cualquiera de las redes sociales existentes pero a veces desconocemos estas opciones y me parece que también la idea es llegar a ese público que no puede acceder a alta tecnología pero que al final también van a llegar todos vamos a llegar a tener todos estos aparatos y están bajando cada vez de precio hoy se encuentran tables de 100 dólares tables chinas con Android de 100 dólares eso al final eso al final nos va a llegar a todos pero podemos empezar por estos otros medios así que queda el reto también con ustedes Gracias Cristian María Cristina 10 minutos Bueno hay dos temas hablar sobre nosotros como medio y un poco hablar sobre el día del blog una cosa que es interesante es que sobre este evento que les hablaba que es a nivel de toda Hispanoamérica y aunque participaba más gente no de Ecuador sino de España de Argentina de México de Perú y menos ecuatorianos aunque la iniciativa naciera acá nadie sabía que se hacía desde ni siquiera desde una gran ciudad sino de una ciudad digamos mediana ahora que era Santo Domingo de Los Áchiles que es de donde soy yo y desde donde se llevaba se lleva año a año bueno en esta ocasión ya estoy residiendo en Quito pero desde donde se lleva un evento que está dirigido para más de 10 mil personas que participan entonces nuevamente quiero decir que en este espacio de internet no hay fronteras que realmente no importa donde estemos podemos conectarnos y que cualquier iniciativa pues gestionándola bien puede ser global es importante también quiero también nombrar el ejemplo que nombraba Silvia de Claudia Kelvin que es la fundadora de la comunidad Mujeres Construyendo que entre otras cosas las comunidades online además ayudan a desarrollarnos como personas una cosa que contaba Silvia perdón Claudia es que a las mujeres de esta comunidad en concreto les había ayudado a mejorar su autoestima entonces más allá de ser medios que nos conectan son medios que nos ayudan a crecer y además cuando nos ayudan a crecer nos ayudan a proyectar nuestro crecimiento y nuestros proyectos y nos ayudan a conectar y luego se forma una red y específicamente se forma lo que es internet esa red de redes y bueno y en ese sentido todos estos espacios nos conectan mucho más allá de lo imaginado es importante también reconocer que hay una brecha digital la brecha digital está entre conectados y desconectados entre quienes tienen acceso a las TIC y quienes no entre infopobres e inforricos y es por eso que el acceso a esta información nos permite crecer y hacer y tenemos la web social que es un espacio específicamente para compartir tenemos que hacerlo realmente social es decir producir en estos espacios eso prefiero las preguntas también quiero resaltar un comentario de Clara con el hashtag sí para todos y todas porque hablaba del tema de género entonces decían sí la conexión es para resaltar el espacio para todos y todas estoy leyéndoles por aquí también veo que hay saludos desde Bolivia y es importante decir que las herramientas no van a cambiar el mundo por ahí veía unos comentarios yo creo que nosotros con el uso de esas herramientas podemos transformar las cosas entonces somos nosotros los que les damos ese uso positivo que puede proyectarse al mundo gracias gracias María Cristina de alguna manera te has adelantado a lo que iba a comentar en el ámbito de las redes sociales muchas gracias efectivamente se ha hablado de los proyectos que están de la mano con tecnología en minorías en Guamote se ha hablado del tema de género también así como haciendo un breve resumen de lo que las personas que nos están siguiendo por streaming están comentando lo que intentamos es tratar de romper esa barrera entre el mundo 1.0 presencial y el 2.0 aquí vamos a tratar de que todos tengan acceso y participación bueno ahora sí abrimos las preguntas esta es la parte más divertida también más interesante para que todos los que están aquí en presencia y los que nos siguen por streaming puedan enviar sus preguntas voy a pedir por favor a Eddy que nos ayude con alcanzarles el micrófono vamos a empezar por aquí luego van levantando la mano y les vamos a ir dando la palabra les pido que se presenten con su nombre de qué sitio vienen y a quién va dirigida la pregunta adelante por favor buenas tardes a todos mi nombre es Rolando Cangas de la ciudad de Ibarra mi pregunta es para Silvia ¿cómo se puede garantizar la veracidad de la información con los distintos corresponsales que tienen a nivel mundial prácticamente? la otra pregunta es para Cristian existen normas reglamentos leyes ya acá en nuestro país que un poco regulen ya la información en las redes sociales no sé si es que se tenga conocimiento entonces la pregunta sería para Cristian también y esta pregunta es para María Cristina ¿los medios de comunicación confían en los datos la información de las redes sociales? esas serían mis preguntas ok eso es uno de los retos que obviamente tenemos y que no solo nosotros tenemos sino cualquier persona que consume información en medios sociales tiene saber que es verdad que no es verdad en quien confío y en quien no parte de de esta problemática se va o sea uno cuando empieza a escribir para Google Voices y tal vez no conoce tanto la blogósfera que va a cubrir a veces es un poco confuso ver que bloggers deberíamos creerles cuáles no pero a medida de que uno empieza a investigar uno se empieza a dar cuenta de ciertas cosas lamentablemente se hace mucho copy-paste copiar y pegar cuando nosotros vemos que hay algo que está extremadamente bien escrito que parece de un medio puede que sea un periodista que tiene su blog y escribe muy bien eso es muy posible y existe lo que hacemos es nosotros copiar un párrafo lo pegamos a una búsqueda de Google si aparece en muchos lugares es porque es una copia y una pega también nos ha pasado que esta cosa de la inmediatez que pasa algo y todos lo están tuiteando y se corre la voz y a veces han sido rumores entonces yo por lo menos como editora de Latinoamérica no puedo hablar por los otros editores pero yo a veces he preferido esperar un poquito para ver si sale información adicional y que está pasando o si no hacemos un post cortito de unas 50 palabras diciendo que perdón que se está hablando sobre este tema pero que no está corroborado que sea verdad o sea tenemos que un poco ser como periodistas tradicionales en ese sentido y tener mucho cuidado nuestros autores se vuelven un poquito expertos en su blogósfera yo cuando veo un post que estoy dudosa sobre el tema le escribo a mis autores y les pregunto ustedes que piensan sobre esto y ellos casi siempre me pueden decir esto es verdad o esto no porque conocen su realidad de internet y lo que está pasando en sus países mejor que yo que no vivo ahí por ejemplo bueno así rápido para que puedan creo que lo más interesante de esto es las preguntas de cuantos más podamos preguntar y responder mira de la la última la ley en un principio colocaron que si iban a regular redes sociales luego la quitaron luego la volvieron a poner y luego la volvieron a quitar lo último es que no está que dice hay un párrafo específico en el que dice que las redes sociales no serán reguladas de hecho también en este código democracia tampoco lo incluye de manera que en realidad estas elecciones que se vienen donde realmente vamos a ser absolutamente libres de decir lo que tengamos que decir va a ser a través de redes el resto de medios la tiene bien complicada y si este código democracia realmente no sé cómo se va a aplicar pero por eso es que redes se van a ver muy fuerte en estas siguientes elecciones y tenemos que estar capacitados para distinguir que es real y no se van a echar muchos rumores por redes se van a echar pestes va a haber mucha campaña sucia por redes van a haber cuentas robots van a haber entonces hay que estar alertas para saber como dijimos antes distinguir y no dejarnos llevar a su vez como voces nuevas mostrar a través de nuestras cuentas los mecanismos necesarios para que nuestra información sea contrastable en este caso por ejemplo con Global Voces ellos ven que contrastable esta información pero tú cómo muestras que también lo que escribes es que tan contrastable eres eso sería bueno sobre la confianza en las fuentes de los medios ¿cierto? bueno yo creo que los medios tienen que vivir el ecosistema digital y desde ese punto de vista dar espacio a nuevas voces y también escuchar nuevas voces pero siempre internet es una fuente más hay que contrastar el trabajo periodístico en ese sentido es el mismo contrastar investigar y todo lo demás y cada herramienta en internet tiene sus propias sus propias características su propio ecosistema su propio lenguaje por ejemplo en Twitter lo ideal para un periodista es que tenga sus listas por ciudades que tenga sus listas por a lo mejor organizaciones y que también conozca este entorno que viva el entorno porque así solo así puede conocer qué persona es más confiable o no es decir los medios en este espacio se ven no sé si obligados pero sí tienen que relacionarse con las audiencias tienen que integrar a las audiencias entonces creo que el trabajo periodístico es el mismo contrastar fuentes y que sí que efectivamente los medios sociales las redes sociales pueden ser fuentes periodísticas quiero intercargar con una pregunta de Twitter José Rivera Costales usuario Tiki Nauta dirige la pregunta a Cristian y a María Cristina no siempre las nuevas voces son positivas qué opinan de los twistarts televisivos aquellos usuarios de cuentas de Twitter que son famosos en el ámbito de la televisión o en el ámbito mediático bueno a mí me parece una pregunta interesante porque he hecho algunos análisis de con quién se relacionan las cuentas de estos Twitter Stars y también que les incluimos también a los políticos Twitter Stars se les dicen digamos a los personajes públicos que tienen cuenta en Twitter un típico presentador de televisión tiene miles de seguidores o un político entonces cuando uno analiza con quienes hablan casi siempre son con los mismos entonces qué sentido tiene tener una cuenta en Twitter si con los únicos que se comunican inclusive son entre ellos entre los propios compañeros periodistas y no contestan a nadie entonces para qué están en Twitter mejor se quedan en Facebook ¿no es cierto? entonces eso me parece que es un tema también es decir la oportunidad que tiene uno como periodista como presentador de televisión o como político de amplificar la visión de lo que está haciendo es una pérdida de oportunidad volver a lo mismo es decir a ese círculo oscuro de los que te dicen que todo lo que está haciendo está bien entonces me parece que los Twitter stars también tienen que romper sus círculos de menciones solamente con los vídeos de siempre en cambio me acuerdo que me contaba Tania Dinoco periodista de Coavisa en un encuentro que ella todas las noches se dedicaba a leer lo que le escriben que ella todas las noches se dedica a leer lo que le escriben a su cuenta y que ella ahora se alimenta de esa información ella lamentablemente no responde mucho es un tema que dice que ella no alcanza a responder pero dice que sí lee lee y se alimenta de eso para que sus reportajes sean un poquito más amplios entonces pienso que hay una respuesta bueno creo que no es una pregunta que nos han hecho por primera vez creo que hay que diferenciar influencia de popularidad hay gente que es popular y por eso es más seguida en Twitter pero también hay gente que es más relevante y que puede ser también popular desde luego creo que la gente digamos que es porque cada año cada vez cada final de año saca la gente más influyente en Twitter y saca una lista y generalmente son gente muy popular y todo y mucha gente de hecho protesta a partir de estos de estos artículos porque dicen no bueno acá está otra persona que realmente es más relevante o bueno hay un fin de comentarios en ese sentido pero creo que cualquiera que sea la situación sea relevante sea influyente sea popular la persona tiene que aprovechar los espacios como decía Cristian para transmitir bueno cosas positivas ¿no? porque hay que darse cuenta que cuando uno está en Twitter o en alguna red social forma una comunidad y esa comunidad se vuelve una conversación y eso se proyecta entonces tenemos que ser entes positivos en ese sentido y bueno aportar cosas positivas dentro de nuestros entornos dentro de nuestras comunidades una cosa antes que me olvide que lo que yo me he dado cuenta siempre en las capacitaciones a periodistas de televisión es que hay una especie y general cualquiera en general pero más de televisión es que hay una especie de primera etapa de como una especie de adolescencia en Twitter en la cual al principio publican cualquier cosa es decir no se dan cuenta que es su imagen y no es que no hay una cuenta personal y hay una cuenta del medio o sea cuando estás en Twitter te representas a ti y te representas al medio entonces es una cosa que uno esa noción pierde de que está en Twitter y que no está en Facebook Facebook supuestamente sí, supuestamente digo todavía incluso en Facebook se pierde es para un grupo privado de personas donde cualquier persona puede decir lo que quiera pero en Twitter es un medio abierto entonces tengan cuidado cuando tengan su primera etapa en Twitter de no cometer imprudencias no hay que ver que el Twitter puede ser personal sobre todo cuando ustedes representan a otras instancias no ahora cuando es una cuenta personal personal pero cuando ustedes representan a empresas siempre están representándolas y sea su cuenta personal vamos a pasar una pregunta del público por favor Buenas tardes Andrés Mendoza de Playas trabajo con organizaciones juveniles básicamente en la cuestión de las TIC pregunta directa para los tres compañeros ¿cómo desde las redes sociales se pueden ir generando primero políticas públicas para ir erradicando el analfabetismo digital? María Cristina indicaba una cifra cinco millones de personas en el país un aproximado que nos manejamos ¿cómo podemos hacer para que esa otra mitad más un poquito más tenga acceso primero a tecnología de calidad eso es lo primero segundo ¿cómo podemos que esa tecnología de calidad pueda llegar a ser bien utilizada por estas personas en las comunidades ustedes bien saben que en internet todo está abierto todo es posible puedes abrir cualquier clase de información ¿cómo esa información verídica puede transformarse en realmente verídica? porque ustedes saben cualquier persona puede publicar algo y una persona que no que no 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 está capacitada tecnológicamente se lo puede creer inclusive y eso ha pasado en algunas ocasiones entonces ¿cómo podemos ir primero reduciendo esa brecha de lo digital de lo tecnológico en las comunidades rurales? bueno yo creo que eso se hace mediante activismo tanto digital como en persona ¿no? de ir y entrenar como lo ha hecho Cristian y como ojalá podamos hacer acá entrenar a personas y darle el conocimiento a esas personas para que ellas puedan entrenar a otros entonces no solo ojalá que de este encuentro no solo ustedes salgan como expertos sino que se lleven suficiente información para ustedes mismos crear sus propios talleres crear sus propias clases sobre estos temas y así empezar a correr la voz un poco activismo digital puede ayudar a concientizar sobre el tema a llamar la atención de los políticos que estén en Twitter y que escuchen que son poquitos los que escuchan pero yo creo que se debe hacer cosas en los dos lugares no sirve solo abrir una campaña en un blog y hacer todo digital hay que ir ahí y hablar con las personas y entrenarlas en persona bueno mira una cosa que siempre he descubierto es siempre hay resistencias cuando haces este tema de la capacitación a veces uno comete el error de empezar con todos cuando uno debería empezar por fases digamos por fases donde efectivamente empiezas por esta gente que es como motivadora en el tema ¿no es cierto? y ellos son los que van a arrastrar al resto cuando tú quieras hacer a todos generalmente es decir empiezas una especie de fase beta empiezas una especie de fase beta también en esta inducción en esta alfabetización digital con los que son promotores y ellos son los que después van a ir regando ese virus positivo al resto y si es que hay errores esos errores no se van a magnificar porque se van a quedar en ese círculo con el que hay que empezar y luego uno va ampliando por ejemplo en las redacciones se debería hacer así empiezas con un grupo de personas que no empiezas con todos porque siempre el que te dice no eso no es para mí yo no puedo los que siempre ponen resistencias que además es natural que siempre lo haya pero cuando esas personas van viendo que otros van avanzando avanzando se empiezan a sentir que se quedan entonces y tiene que ser obviamente gente que tiene la capacidad de enseñar que tampoco es fácil no creo que eso sería de la experiencia por lo menos que yo te puedo contar en el tema de alfabetización Bueno yo creo que este no es un tema solo de acceso o sea esto es más o menos una figura triangular una figura sólida que tiene que ver con acceso con infraestructuras es decir con una computadora cualquiera que sea pero sobre todo con educación porque de nada sirve tener todas las herramientas del mundo tener todo el acceso a internet del mundo con todas las gigas de acceso si no sabemos qué hacer con todas esas herramientas entonces creo que desde ese punto de vista es un tema de educación y que hay que enfocarse que los gobiernos tienen que enfocarse en eso ¿no? pero creo que más allá de pensar que que la alfabetización digital es un tema de expertos de las ciencias de la comunicación información informática etcétera en realidad o educación en realidad es un compromiso de todos de todos los que estamos aquí porque cada uno de nosotros tenemos ciertas habilidades digitales que podemos compartir con los demás o sea no es un tema de decir esto es para el gobierno esto lo hace el gobierno esto lo hace un centro de instrucción en TIC no todos lo hacemos todos podemos contribuir a la alfabetización digital y a cerrar esa brecha digital ¿cuántas personas viven con nosotros? alrededor de al menos tres más o dos más o cinco personas más y muchos de ellos no tienen nuestras competencias digitales muchos de ellos son nuestros papás a veces nuestros hermanos menores o bueno nuestros hijos bueno yo no tengo hijos pero los hijos de ustedes entonces es en realidad un compromiso de cada uno de nosotros creo que además esto cuando uno va a a compartir transferir conocimiento para cerrar la brecha digital hay que pensar que tiene que ser aplicado que tiene que ser a medida es decir que tiene que basarse en oportunidades beneficios que puede ser para una comunidad si es decir si tengo una comunidad que vive del turismo ¿cómo proyectar a través del turismo? es decir que sea algo realmente aplicado ¿cómo generar políticas? la verdad es que yo creo que cada uno de los que estamos sentados aquí podemos hacerlo o sea podemos impulsar él decía en otro espacio que el músculo de una organización 2.0 somos la comunidad entonces nosotros todos podemos realmente generar estos espacios para políticas públicas que puedan crear puedan sellar esa brecha digital en el Ecuador tomo una pregunta desde el internet desde la web Eduardo Ovejar cuya cuenta en Twitter es Ed Ovejar se habló del envío de tweets a través de mensajes de SMS mensajes de texto ¿qué mecanismo existe para enviar un tweet vía mensaje de texto? alguien en la web también ya le respondió Fabián Naus le decía wireless es emprendimiento guayaquileño pero nos enterábamos de que ya no está activo si alguno de los panelistas conoce alguna herramienta para que los usuarios puedan tuitear a través de un mensaje de texto sí, sí por supuesto la herramienta se llama IFTT esa es necesita hacer algunas configuraciones es un poco el proceso al principio parece un poco burocrático pero después una vez que ya lo entiendes cómo funciona es muy fácil la configuración y en el taller que me parece que tenemos mañana lo vamos a trabajar seguro pasamos preguntas del público adelante por favor buenas tardes soy Mónica Bendaño soy docente de esta universidad mi pregunta es no para los tres para uno de ustedes por favor es importante estar conectados lo sabemos todos debemos estar conectados y lo dijo Silvia ya retomo esas palabras siempre son las mismas voces si a lo mejor nos 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 preocupa que siempre tenemos que leer o escuchar a los mismos entonces yo me pregunto frente a esa realidad como mi voz puede dejar de ser oculta puede estar apagada si como como hago yo en ese caso para pasar de ese estado pasivo al activo que estamos hablando frente a esa necesidad de estar siempre conectados es para mi yo creo que que requiere bastante constancia a veces cuando abrimos un blog y vemos que no tenemos mucha gente que nos visita al mes ya nos desanimamos y decimos como voy a competir con este bloguero que lo visitan un montón de personas pero a ese bloguero cuando empezó no lo visitaban todas esas personas o sea hay que tener un poquito de paciencia yo creo lo mismo con nuestras cuentas de twitter es algo que yo por ejemplo no he tenido tiempo porque yo tengo que administrar otra cuenta tengo que administrar la cuenta de gogo voices latinoamerica y esa cuenta de twitter creció muchísimo bastante rápido porque nosotros empezamos a interactuar con los usuarios en el sentido de que empezamos a usar hashtags empezamos a hacer preguntas pidiéndoles que comentaran en nuestros posts que publicábamos entonces tratando de interactuar un poquito más pero yo creo que requiere constancia y requiere hacer vínculos como lo que estamos haciendo ahora porque entre estas voces se conocen entre ellos porque son los mismos que van a los mismos eventos entonces empezar a crear conexiones con otras personas que están haciendo cosas parecidas a nosotros tal vez enfocarnos en personas que están tratando nuestra misma temática y crear una red entre nosotros en que nos apoyamos mutuamente en retuitear en compartir la información que entre nosotros estamos estamos publicando es muy difícil hacerlo solo sobre todo si somos una persona que mañana decide abrir una cuenta de twitter no vamos a tener diez mil seguidores de un día para el otro aunque nuestros pensamientos y lo que pongamos sea muy valioso porque hay muchísimas personas que están en línea ya hay un montón entonces hay que tener un poco de paciencia y darse el tiempo para interactuar para crear estos vínculos con otras personas no sé si ustedes tienen otras no tenemos respuestas vamos ahora a una pregunta del público de parte del usuario Alfredo Velasco comenta de que en cuanto a políticas públicas creo que deberíamos partir del inicio participación en el proceso de conformación de las leyes un poco estaba en un tweet anterior también invitando al debate sobre este tema de las políticas públicas si alguien quiere hacer alguna observación puntual adelante yo prefiero seguir con preguntas si es que no hay aquí seguimos entonces para ir interactuando entre las personas que están aquí y las de fuera adelante adelante buenas tardes mi nombre es Yocasta Fierro soy estudiante de la carrera de relaciones públicas mi pregunta va para María Cristina nos comentaste que existen beneficios sociales pero yo a la vez creo que existen perjuicios en especial en las relaciones interpersonales quisiera preguntarte ¿tú qué crees? ¿que son más beneficios o los perjuicios en las relaciones interpersonales de las personas? bueno lo que decía es que debíamos enfocar la alfabetización digital a los beneficios de la comunidad pero respondiendo más a tu pregunta sobre beneficios o cosas negativas de la tecnología yo creo que es importante tener en cuenta la ecología de medios es decir esa relación que estamos teniendo con los medios en que conectarnos no significa desconectarnos con nuestro entorno o sea tiene que ser algo equilibrado y también tenemos que tratar de conquistar de estar en espacios que realmente nos hagan crecer que nos hagan desarrollar creo que es un tema más personal y por eso en el otro sentido para quienes tal vez no tienen tienen menos acceso a la educación o menos acceso a las TIC hay que educar en esa formación en que realmente puedan estar en espacios donde se gestione el conocimiento positivamente donde se pueda crecer y aprender pero creo que si es bien importante tener en cuenta que relación nosotros estamos teniendo con estos medios que realmente a finales del 2011 hubo una campaña que fue a nivel global que era Disconnect to Connect es decir desconectarse para volverse a conectar con nuestra gente alrededor yo creo definitivamente que si bien estas son herramientas no podemos olvidarnos de nuestro entorno que tenemos que seguir relacionándonos que tenemos que ser equilibrados una cosa sobre el tema hay un libro buenísimo que se llama Los Bárbaros que te recomiendo leer de Barico en el cual él deja claro que no podemos tratar a las nuevas generaciones como nosotros como nos las trataban la de antes por eso él habla de los Bárbaros es decir son unos Bárbaros porque andan conectados todo el tiempo son multitasking pueden hacer varias cosas a la vez ellos prefieren la continuidad no prefieren la profundidad prefieren pero es que esa es una nueva generación que le tenemos que tratar desde cómo ellos nacieron para tratar de entender entonces nosotros aplicamos estructuras y jerarquías que nosotros las tuvimos a personas que vienen con otro tipo de estructura entonces de ahí empezamos mal entonces son más aislados yo me acuerdo que siempre nos pasábamos viendo televisión y las abuelitas decían no pero este niño se va a quedar viendo televisión que será de grande o que te quedabas con el teléfono hablando todo el día con la novia y eras un aislado y eso nunca fue así entonces es un tema también yo creo que hay que romper con esos mitos y tratarles a las nuevas generaciones desde sus nuevas categorías Andrés Mendoza vuelve a preguntar precisando un poco más ¿cómo podemos ubicar estrategias para ir ayudando a reducir la brecha digital en nuestro país? ¿no está abierto a una persona específica si alguien se anima? Bueno comentar algo también sobre eso y también comentar un tweet que tiene que ver Gaby dice la brecha es cultural yo digo que la brecha digital no solamente es cultural que es generacional que es de género que es social que a veces es por temas económicos que a veces es porque tenemos miedo a comunicarnos y a veces porque no tenemos acceso ¿no? son diferentes las formas y para cada una de estas hay una estrategia creo que cada cada para cada una de estas brechas tenemos que acercarnos diferentes y tenemos que empoderar a la gente de forma diferente exactamente ¿cuál era la...? ¿cómo reducir la brecha digital? bueno ¿cómo reducir la brecha digital? yo creo que uniendo todos tratando de el año pasado el acceso a internet pues fue nombrado por la ONU un acceso un derecho más humano un derecho humano entonces creo que en relación a los otros derechos hay que luchar por este también además es importante saber que en el marco del acceso a la información de internet este se vuelve un canal no solamente para transmitir este derecho sino todos nuestros derechos ¿no? creo que en el país primero las iniciativas como la asociación de usuarios de internet que se está creando en estos días pueden seguir en el twitter ¿cuál es? usuarios digital si no me equivoco ya hay una asociación de usuarios en internet que transmite pues todas estas digamos dudas sobre nuestro acceso sobre nuestro futuro sobre nuestra participación en internet y cómo nos estamos conectando conectarse con esas iniciativas es un primer paso y seguir formando comunidades para conectarnos quiero saber más o menos cuántas preguntas hay aquí del público para dosificar en función del tiempo tenemos una dos tres cuatro cinco vamos a tratar de correr un poquito para atender todas las preguntas dentro del tiempo que nos queda entonces la siguiente persona adelante bueno muy buenos días buenas tardes este mi nombre es Frankil Cosíos estudiante de comunicación social de aquí de la universidad este mi pregunta más va por lo que es la seguridad digamos en lo que va en el internet existen blogs falsos de personas que ni saben que es o cuentas en twitter en facebook este que que tienen que tienen sus cuentas y no saben y son de personas que falsifican para dañar la imagen o que se yo y digamos es necesario un sistema de control para eso que exista es necesario un sistema de educación diría yo más que de control aunque de todas maneras el propio control lo podría ser la propia comunidad y también el periodismo tiene mucha fuerza porque el periodista es el que tiene la obligación de contrastar cualquier ciudadano que tenga cuenta de twitter no tiene esa obligación de hecho hay uno que se dedica a lanzar errores para ver cuantos medios caen es un tipo es un italiano es el último que le mató a García Márquez él alzó la mano y dijo yo fui y la entrevistaron y dijo sí yo le maté a Gabriel García Márquez para reírme de todos los medios que republicaban mi rumor fíjate al punto que se ha llegado entonces yo creo que es un tema de 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 educación y de que la propia gente revele quiénes son este tipo de usuarios y hagan notar que están equivocados pero hay que tener sus propios mecanismos para darte cuenta de una cuenta si es que es una mentira yo tuve la oportunidad también de conversar con Bernardo Abad a quien igual le mataron en twitter y él conversé con él y me dijo que él no quería desmentir su muerte porque tenía que desmentir su muerte si no está muerto pues estaba con muchas iras porque decía yo ni siquiera tengo cuenta de twitter y si le respondo a esta persona le voy a dar más 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 importancia pero le llamaban y le llamaban que a ver si estaba muerto y tuvo que recurrir a una compañera periodista para decirle para que ella diga por twitter que él no estaba muerto fíjate como la influencia que tiene hoy las redes que así no tengas twitter si eres personaje público y te matan te toca desmentir bueno yo quería comentar un ejemplo que hace unos días me contaron me transmitieron sobre bueno no más no sobre blogs falsos pero tal vez si sobre información falsa me contaba un docente del colegio mayor de la san francisco que habían hecho un experimento entre sus alumnos habían les habían enviado a hacer una consulta pero ellos previamente habían llenado en wikipedia esa información con información falsa solo para ver entonces claro todos los estudiantes llegaron a la clase con esa información de wikipedia pues la que habían puesto para hacer el experimento básicamente todos tenían la información falsa o muchos de ellos tenían la información falsa entonces yo creo que ahí el mecanismo es primero nuevamente más allá de que los periodistas tengan que contrastar fuentes todos tenemos que contrastar fuentes todos tenemos que investigar todos tenemos que hacer de google una herramienta de investigación profunda no que lo primero que nos resulta en la búsqueda es lo que es entonces creo que si resaltar nuevamente que es un tema de educación y que y que tenemos que siempre aspirar a más no y no conformarnos y no y ver si incluso un blog tiene las suficiente relevancia en una comunidad es comentado o no que que espacios está liderando etcétera antes de pasar a la siguiente pregunta del público les tengo un anuncio positivo sin habernos lo propuesto somos en este momento trending topic en Ecuador en Twitter con el hashtag con EQ bueno seguimos a la siguiente pregunta del público buenas tardes mi nombre es Hola buenas tardes mi nombre es Naida Valarese soy comunicadora institucional quería consultarles respecto al conocimiento la experiencia que tengan acerca de cómo las redes sociales nos pueden contribuir a la movilización movilización ciudadana o participación ciudadana para Cristian por favor bueno esa era la experiencia que les contaba de México y de Chile en Chile justo fui a dar un módulo de clases y aproveché obviamente la oportunidad para introducirme en los jueves en el estudiantazo y ahí me quedó claro dos cosas una que había primero una organización estudiantil es decir que esas redes que se movilizaron y bueno acá tenemos alguien que nos puede además contar un poco más no eran no salieron solo de las redes lo que pasa es que ahora las redes potencian esa unión como nunca antes se lo pudo haber hecho pero había un movimiento estudiantil fuerte antes de o sea que una sin la otra yo creo que tal vez no hubiera sido posible veo que lo mismo está pasando en México fíjate o sea si tú tienes un movimiento fuerte real auténtico y a eso agregas la posibilidad de fusión de las redes es un tema bien difícil de parar incluso aquí en el Ecuador lo recuerdo porque también me fui para comprobar cuando fue el día de la consulta popular y a las 8 de la noche no habían resultados y luego a las 10 de la noche la televisión estaba en la telenovela y todos queríamos saber qué pasaba y se acabaron las emisiones de los medios la gente entró a Twitter a ver qué pasaba entonces pasaban los rumores los típicos rumores hasta que hubo un tweet que a mí me sorprendió porque decía vámonos al CNE a reclamar transparencia y yo dije ¿cómo? autoconvocados desde redes y me fui al Consejo Nacional y vi que sí había un grupo de tuiteros que estaban reclamando transparencia eso ya fue hace unos 2 o 3 años hoy ya aquí en Ecuador también ya las comunidades empiezan a tener cada vez más fuerza y sin duda que cuando hay un movimiento fuerte consolidado antes a través de redes se multiplica y se potencia damos paso a la última pregunta la persona que lo vaya a hacer por favor si se pone de pie para que la cámara le pueda captar y también pueda transmitirse en streaming adelante por favor muchas gracias mi nombre es Mariana Sánchez yo vengo de Santo Domingo de los Sáchilas y más que una pregunta es una propuesta yo creo que todos los avances que se vienen que hemos venido hablando en la tarde que están mucho más avanzados en México mucho más avanzados en Chile yo creo que uno de los retos más importantes que vamos a tener precisamente de Conectados Ecuador que es Conectados 2012 es lo que hablaba María Cristina hace rato de que esta es una responsabilidad de todos y cuando decía queremos crear políticas públicas pero como creas políticas públicas si los políticos no entienden como son las nuevas tecnologías no entienden para que es el twitter el facebook lo utilizan únicamente para promocionarse saber en que ciudad están o si están entregando cosas o no yo creo que la responsabilidad que venimos de distintas ciudades será es crear este tipo de encuentros este tipo de seminarios en nuestras localidades porque siempre tenemos un asambleísta que es de tu provincia siempre tienes el alcalde o el presidente de la parroquia que está en tu localidad pero si nosotros no le facilitamos o eso se crea solamente de un sistema como elitista solamente yo lo conozco entonces yo soy especial y yo soy importante pero si no lo terminas compartiendo terminamos siendo egoístas y terminamos perdiendo todos así que más que una pregunta era una propuesta yo creo que todo este proceso que termine el día sábado será interesante saber en que nos comprometemos y como vamos a replicar en nuestros sectores gracias por la observación una de las respuestas a esa observación es de que estamos viendo que conectándonos Ecuador aunque ya lo dije lo repito no es un punto de llegada sino un punto de inicio o sea desde aquí vamos a partir a ir generando una mayor conciencia del uso de herramientas digitales para que ayuden a impactar positivamente en el entorno donde nos encontramos esa es una vía hay muchas más y de seguro vamos a tener más tiempo durante estos días para seguir discutiendo antes de terminar quiero recordarles a los participantes de que efectivamente quedaron algunas preguntas tanto en la web como aquí quedaron algunas preguntas pendientes de responder bueno pues vamos a aprovechar las herramientas tecnológicas para seguirlas respondiendo en estos días usando el hashtag o si quieren dirigirlas directamente a cada uno de los panelistas que han estado esta tarde lo pueden hacer con sus cuentas de twitter así que aunque vamos a romper en este momento la presencialidad lo vamos a hacer en web están abiertos para seguirlo discutiendo y seguir conversando sobre estos temas durante estos días quiero agradecer también a toda la gente que nos ha seguido a través del streaming tenemos una asistencia bien interesante muy nutrida con muchas preguntas y también la asistencia física de todos ustedes también quiero agradecer a todas las personas que nos han estado ayudando a que el evento ya sea de una manera de auspicio o coorganizando el caso de Global Voices Online el caso de Ivos a los panelistas también por su destacada participación muchas gracias cerramos el evento y para las personas que estamos en el evento conectándonos físicamente vamos a pasar a un refrigerio muchas gracias a todos buenas tardes gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias